Y sabes, estaba llorando, estaba llorando, hasta cuando los hermanos ya se habían ido, estaba chillando como un bebé. Y los prisioneros cristianos vinieron a mí y dijeron, hermano, no te preocupes, estamos aquí, para ayudarte, para consolarte. Pero no fue eso, fue como un clamor de lo profundo de mi ser para Dios, más de Él. Fue como que mientras que estaba llorando, salía todo mi pecado. Mientras que lloraba, fui suelto de mi pecado y cosas malas. Yo había hecho tantas cosas malas que ni siquiera me acuerdo cuáles fueron y cuántas fueron tampoco. ¿Con qué razón el salmista David dijo que nuestros pecados los aleja Dios de nosotros, de la misma distancia que es el este del oeste? Y ya no piensa en nuestros pecados más. Él dice en Miqueas que va a echar fuera, que va a quitar nuestros pecados y echarlos en lo profundo del mar. Aleluya. Y ese día, me acuerdo, fui librado del pecado, fui librado de esclavitud, fui librado, libre de verdad, por Jesús, por el precio que Él pagó en el Calvario. Me acuerdo bien de ese día, me puedo acordar bien de ese día. Y sabes, yo tenía que servir al Señor en la prisión. Tenía que dejar que la gente vea, dejar que los pandilleros vean que estoy libre, fuera del pecado. El dirigente de los servicios en la prisión me ponía enfrente. Yo tenía que dirigir el servicio. Dirija, hermano, dirija. Yo decía, hermano, pero yo dirigí la semana pasada. Él decía, hermano, dirija el servicio. Yo tenía que dirigir el servicio. Y yo tenía que contar, tenía que contar mi historia. Tenía que cantar. Solo tenía que levantar el Hijo de Dios. Jesús, aleluya, cuando se levante el Hijo del Hombre, va a jalar a todos hacia Él. Va a jalar a su gente, a su creación a Él. Cuando su nombre fue levantado ese día, me jaló hacia Él. Bendigo su nombre esta tarde. Este día alabo su nombre. Yo glorifico, glorifico el nombre de Jesús. Aleluya, oh, aleluya. Te glorificamos, Señor, te glorificamos, Jesús. Levantando tu nombre, Señor. Aleluya. Y sabes, después de tres meses me llamaron. No habían llegado visitas desde que me había visitado mi esposa. Me dijo, ya no te quiero, Juan. Ya no te necesito. Fue en junio. Me llamaron para una visita. Fui a ver quién era. Alabado sea el Señor. Fue mi única. Y ella dijo que ella estaba dispuesta a esperarme. No importaba qué pasara. Ella estaba dispuesta a esperarme. Oh, gloria a Dios. Lo bendigo. Y sabes, fue tan grande. Solo de darme cuenta que Dios está obrando. Dios está aquí conmigo. Dios ha sido levantado. Y mientras que Él ha sido levantado, también nos juntó, aleluya. Nos juntó otra vez. Él nos compuso nuestro matrimonio otra vez. Y después de eso, solo podía llorar y compartir con ella que había aceptado a Jesús. Dije, mi amor, escucha. Acepté a Jesús. Jesús personalmente. Profundamente cerca. Y ella se puso contenta. Estaba bien feliz. Después ella le contó a mis papás lo que había pasado. Y cuando llegaron a visitarme, solo habían lágrimas de felicidad.